¿Y tu padre qué hace? El mío es albañil Es el más noble de los oficios, pues del dependen los edificios Las industrias, los hospitales o los palacios residenciales Mi padre dice que gracias a eso a todas partes llega el progreso Cuando yo sea hombre voy a ser como él Cuando yo sea hombre voy a ser como él ¿Y tu padre qué hace? El mío es labrador Sabe de plantas y de animales y de cosechas y de frutales Es un oficio más importante que hacer palacios como gigantes Mi padre dice que no habría nada sin que la tierra fuera sembrada Cuando yo sea hombre voy a ser como él Cuando yo sea hombre voy a ser como él ¿Y tu padre qué hace? El mío es general Ahora hace tiempo que no lo veo porque en el Vietnam tiene su empleo Él no hace casas ni labra tierras pues se dedica solo a la guerra Sabe de bombas y bombardeos que hacen pedazos pueblos enteros La última noche que me dio un beso estuvo hablando tan solo de eso Dice que tiene armas venenosas que matan todos seres y cosas Mueren los hombres y las mujeres Pájaros, flores, todos se mueren Como los niños también se mueren Hasta las madres también se mueren Y las abuelas también se mueren Cuando yo sea hombre no seré como él Cuando yo sea hombre no seré como él Cuando yo sea hombre no seré como él Gracias por ver el video